En este video tutorial vamos a aprender cómo crear cuentas de usuarios de manera masiva en una plataforma Moodle y cómo matricular a los usuarios recién creados de forma también masiva en los cursos. Esto nos va a permitir ahorrar mucho tiempo en nuestra tarea de gestión de la plataforma. Para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es una planilla que va a contener los datos que vamos a subir de manera masiva. Nosotros entre los materiales del curso les vamos a dejar el modelo de planilla pero que básicamente son unas columnas en las que vamos a tener que completar los datos de las personas. Hay muchos posibles campos y columnas que se pueden usar en esta planilla. Nosotros simplemente les dejamos los mas utilizados, que nos parecen los mas útiles para que ustedes hagan esta tarea. Pero bueno, pueden saber que se pueden configurar otras características de los usuarios recién creados. Bueno, lo primero que vamos a tener que definir en nuestra planilla es si vamos a seleccionar la contraseña de las personas, la vamos a incluir en la planilla o no. O vamos a dejar que la contraseña sea creada por la propia plataforma Moodle y enviada a través de un correo automático a todos los usuarios. Si elegimos crear el password nosotros, luego vamos a tener que enviarlo por correo a cada una de las personas sus propios datos. Así que por lo general vamos a elegir no colocar el password en la planilla para que la misma plataforma Moodle envíe estos datos y eso nos permita ahorrar tiempo. Eliminamos entonces esta columna. Entonces vamos a hacer la prueba de colocar los datos de una persona. Nombre usuario, recuerden siempre letras minúsculas o números, no mayúsculas. Nombre y apellido. Correo electrónico, el país tiene que ser en código ISO de dos letras y las dos letras tienen que ser mayúsculas, si no el sistema no los reconoce. Y luego vamos, tenemos las columnas de los cursos en los cuales va a estar matriculada la persona. El nombre del curso tiene que calzar exactamente con el nombre corto que tenemos configurado para el curso en la plataforma. Este nombre corto lo encontramos yendo al curso en cuestión y aquí es lo que podemos ver en esta sección, donde dice, por ejemplo en este caso, gestión Moodle. También, alternativamente, lo podemos ver yendo al icono de arriba a la derecha en el curso, yendo a editar ajustes y al segundo campo es el nombre corto del curso. Lo copiamos exacto y lo colocamos aquí. Tiene que calzar exactamente con los tildes, espacios, etc. Si vamos a inscribir a la persona en más cursos, bueno, colocamos de nuevo el nombre corto en cada uno de ellos y podemos inscribirlo en tantos cursos como sea necesario, agregando una nueva columna con un course y le agregamos un número más alto. Bien, esto lo vamos a repetir para todos los usuarios. Es decir, que si nosotros tenemos un formulario de inscripción en nuestra institución, intentemos que más o menos los campos que tengan que llenar las personas sean muy similar a esta planilla, lo cual nos va a ahorrar trabajo y vamos a poder copiar las columnas directamente. Se pueden agregar tantos usuarios como queramos. Se pueden, hasta de a cientos de usuarios se puede hacer. En fin, cuando terminamos de cargar a todos los usuarios en esta planilla, vamos a guardar los cambios y vamos a también guardar la planilla en formato CSV corta. Bien, para eso apretamos guardar como y seleccionamos el formato, lo podemos elegir, CSV. Apretamos guardar. Y aquí nos va a preguntar el formato de codificación de caracteres que tenemos que elegir que sea UTF-8. Esto es para que Moodle reconozca bien los caracteres especiales como las tildes, las señas, etc. Y también nos va a preguntar el delimitador de campos que vamos a elegir que sea punto y coma. Aceptamos. Y bueno, ya quedó guardado el archivo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la plataforma Moodle. Volvemos. Vamos al inicio de la plataforma. Seleccionamos, como siempre, administración del sitio. Y acá a donde tenemos que ir es a la pestaña Usuarios y a la opción Subir Usuarios. Ahora, como ven, la interfaz nos pide que subamos el archivo que acabamos de crear. Para eso, elegimos el archivo. Recuerden, en formato CSV. Arrastramos y soltamos. Nos va a preguntar de nuevo acá, ¿cuál es el delimitador? ¿Y cuál es la codificación de caracteres? Bueno, tiene que coincidir exacto como lo acabamos de guardar. Punto y coma UTF8. Apretamos Subir Usuarios. Y bueno, vamos a ver, nos vamos a encontrar con una previsualización de los campos que acabamos de crear en la planilla. Vamos a ver algunas opciones. Por ejemplo, acá vemos lo que hace un ratito les conté. Que una de las opciones es crear contraseñas si es necesario y enviarla por correo electrónico. Para esto, asegúrense de que el correo electrónico de su plataforma funciona. Si no llegara a funcionar, van a tener que enviarlo de manera manual, las contraseñas. Pero en general, eso ya está resuelto desde antes, el correo. Bueno, sigamos. Nos va a permitir, por ejemplo, elegir una ciudad para todos los usuarios. En este caso, dice Montevideo, lo vamos a quitar. Porque no queremos que figure como ciudad Montevideo a todos los usuarios que estamos cargando. Lo podemos dejar en blanco y que después lo complete cada usuario. En general, no hay que tocar muchas más cosas. Pero si queremos, podemos ver más campos. Nos va a preguntar la zona horaria, el idioma preferido. El tipo de resumen de correo. Que por lo general, lo mejor es que sea un solo correo diario. Para que las personas no reciban muchas notificaciones. Y bueno, no hay que tocar prácticamente nada. Y simplemente, vamos hasta abajo de todo. Y seleccionamos subir usuarios. Bien. Ahora vamos a tener que prestar atención. Porque la plataforma nos va a decir cuántos usuarios fueron creados. Y si hubo algún error. Si llega a haber algún error, vamos a tener que revisar aquellos errores que nos muestre la plataforma. Y bueno, corregirlos para que el usuario sea correctamente creado. Apretamos continuar. Y listo. El usuario de esta lista, o los usuarios que puedan llegar a ser, como les decía, hasta cientos. Ya fueron creados. Y el correo electrónico les va a ser enviado por la plataforma en los siguientes pocos minutos. Y el correo electrónico les va a ser enviado por la plataforma en los siguientes pocos minutos. Y el correo electrónico les va a ser enviado por la plataforma en los siguientes pocos minutos. Y el correo electrónico les va a ser enviado por la plataforma en los siguientes pocos minutos. Y el correo electrónico les va a ser enviado por la plataforma en los siguientes pocos minutos.